¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Taggy Online. Vamos a ver un nuevo episodio de Andromeda, Mass Effect. Buscando o tratando de llegar a dos de estos hijos de la verga. No sé cómo llegar. En el episodio anterior morí y no llegué al sitio que quería llegar. Obviamente que es el sitio de la misión. Así que quiero intentar llegar, la verdad. Me hice salir. Yo creo que es por aquí y no estoy, creo, creo, creo que no estoy tan equivocado. No estoy seguro porque fíjense que es acá al fondo y no me acuerdo cómo llegar. Eh... Ok, este tipo sí es grande. Ahora... Yo les voy a decir que no voy a subir, pero... Subió. Los balacillos... Lo mataron. Está escopeta, 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 escopeta. Eh... Bueno, vamos a seguir. Espero llegar por acá, la verdad, en serio. Estoy con toda la buena onda. Eh... Con toda la buena onda. Eh... Aquí hay acechadores, que me da lo mismo, la verdad, estos son como los que me podrían molestar, son los únicos, los devastadores que claramente son molestosos. Ahora tenemos estos chiquitines, que la verdad es que yo no les hago mucho caso, digamos, pero bueno. Pero si era por acá me parece, o sea, hasta el momento parece que sí. Pareciera que sí, pareciera que sí, no les puedo decir que sí es por acá porque, puta, no lo sé la verdad, no, 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 I don't know. Eh, puta, ahí no se ve nada, así que no, lo que pensé que era para allá, no es para allá, no se ve nada. Eh, pues voy por acá, que es el otro lado. Eh, pues voy por acá, 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 pues voy por acá. Entonces... Supongo que estoy bien, supongo. Debería estar bien. Debería, no sé, entre comillas, porque... No sé todavía. No sé todavía. Ascensión de mi triba, dice. La verdad que no me acuerdo en serio. Que no me acuerdo. Eh, pues aquí creo que sí es. Pareciera que estamos bien, ehm. Ahora, esto me indica que es hacia abajo, eso me está diciendo, me dice... Hacia abajo. Ahora me dice hacia arriba. Un poco raro, ¿no? Eh... Pero ya estoy cerca, fíjense que ya me lo marcó en el mapa, así que... No está tan equivocado, la verdad. Para no haber venido hace tiempo, 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 trepo, tiempo, tiempo... Eh... No está tan mal, ¿no? Porque es bastante lejos esta mierda. Y... Uh... Guau. Y... Bueno... Es... No sé. Bastante tedioso llegar acá, en serio. Que sí. No me... No me simpatiza. No mire este. No es dependent. No sé cuándo estamos, no sé談ar. Fíjense todo... Todo lo que he tenido que ir a caminar y... El episodio anterior recibí muchísimo igual. Eh... Simple y llanamente para llegar acá. Miren... Quién está aquí, señor sencillo? Oye... Oye... Bueno, entonces Tengo que subir Claramente, tengo que subir Pero tampoco es que me acuerde Si es que me puedo agarrar de aquí O no Estos chicos de aquí Saben que juegan con mis cosas Bueno, veamos Veamos, veamos, la verdad Creo que es por acá, creo O sea, en serio Como es tan grande Mass Effect Que la verdad que uno no ya Como que pierde un poco El sentido del Por lo menos yo Ya es demasiado grande Me acuerdo Sí, de muchos sitios que hemos visitado Bueno, no son tantos tampoco Pero Pero Igual como que es enredado Cuando llegas a esta parte Del planeta Y tienes que encontrar a alguien Que está en un lugar específico A la mierda del universo Ahora Si me acuerdo como era No, no me acuerdo Y claro Y la otra mierda Va a ser bajar O sea Una cosa es subir Y otra es bajar Son dos cosas Muy diferentes En serio Entonces Supongo que Supongo Que sacan Creo que es acá Y aquí está La otra compuerta Estas compuertas son Bastante raras O sea Esas como Pasadizas Son súper raras Bueno Bueno Veamos Entonces Ya estoy Prácticamente aquí Así que llego No 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 ¿Habéis encontrado algo sobre mi hermana? Tu hermana fue movida a través de Aaral. Esta drive de datos debería tener las especificidades. Gracias. Si no me gustaba esta información, podría ver a Amara de nuevo. Pero la pensión de dejar me preocupa. Perdóname. Este es mi casa. Si me dejo, abandono mis propios. ¿Qué si nunca llegue a casa de nuevo? Y no lo voy a explicar. En el pasado, Amara es tu hermana. Y la casa es ofensiva, y no un lugar. Me he hecho una cuestión aquí que es para... ...para ayudar a un viejo hombre. Ya bueno. Entonces fíjense que ahí hay un monoguito o un monolito estos de viaje. Y la verdad es que es súper raro porque... ...no. Porque... ...no lo había visto. Y parece que no se puede usar... ...por decir así. Contacta con la directiva de Addison desde Harvard. Al activar el monolito perdido de Harvard y reiniciar las cámaras... ...has impedido la destrucción del planeta. Los científicos hangar de la estación de investigaciones de Pelva... ...han expresado interés en trabajar con equipos de la iniciativa. La directora Addison ha enviado varios investigadores al planeta... ...y te ha pedido que estés pendiente de la situación. Ahora, la pregunta es... ¿Dónde chuchas están? No lo sé. Voy a ir ahí. A esa estación. Ahora, como les digo, esta va a ser una mierda porque... ...tengo que bajar, weón. Todo, todo, completamente. O sea, solamente vine a entregarles información. Una mierda. Es como subir y tengo que bajar, o sea. Realmente es una porquería, weón. Es muy grande, o sea. Y si quieres es como un punto donde yo pueda hacer un viaje rápido, por decir así. A ver si ahora puedo o no. Todavía no puedo, ni siquiera puedo, o sea. Me estoy tirando como para pasar lo más rápido posible. Claro, pero también tengan en cuenta que ya ahora sí cagué porque no... Ahora cómo paso, weón. No me acuerdo, en serio. En serio. Esto no lo vas a poder saltar ni... ...ni madre, weón. Ni madre. Eh... Eh... Ni madre, ni madre. ¿Qué mierda hago? Eh... Veamos. Por acá... ...uno que hago es subir. Claro, pero no puedo activarlo, weón. No me acuerdo, no me acuerdo cómo bajar. No me acuerdo, no me acuerdo cómo bajar. Weón, brother. ¿Dónde, dónde, dónde? En serio, o sea. Una mierda. Una mierda, basura, mierda, mierda, basura, mierda. Uh, mierda. Entonces, me están haciendo subir de nuevo... ...eh... ...por acá. Por el simple hecho de que... ...no bajé. Eh... Quiero salir de aquí lo más rápido posible. No quiero usar tanto tiempo en este sitio, en serio. Pero no tengo ninguna puta estación. Eh... Así que... Está claramente claro, claramente claro. Eh... Que tengo que buscar la puta salida. Ahora, ni siquiera me acuerdo, o sea. La mierda era para allá, creo. ... Era una especie de entrada. Si era acá. Es bien difícil, o sea. Es bien fácil perderse, en realidad. Y están lejos. Y es gigante, o sea. O sea. Han hecho como que... ...los planetas... ...especialmente puta... ...grandes, y bonitos, y bien hechos. Eso lo hace increíble, pero también es... ...querioso. Supuestamente los puntos de acceso rápidos deberían ser... ...por todos lados, pero... ...no puedo por ejemplo llegar allá arriba. Tengo que caminar, sí o sí. Y acá ahora ya puedo moverme, fíjense. Entonces me marca la misión allá... ...y yo ya... ...puedo tomar el viaje rápido... ...sin ningún problema. Y ahí me comunico con ellos. Veamos. O sea, ahora ya ven que el viaje rápido... ...si me sirvió muchísimo, imagínense. No, caminando era así una mierda. Vamos a entrar. Debería de esto... ...dejarme subir. ¡Yo puedo verlo! ¡Eres tan cerca de perder todo! ¿Qué? ¿Es todo bien? Te parece distrersado. Would you like a reward for that astute observation? You're that alien visitor that came to Aya asking about our vault. You've heard of me. Who hasn't? When strange new species turn up, reports spread fast. After the Ket, can't be too careful. Luge Anson, historian with the Repository of History, Aya. Listen, if there's nothing you need, could you go away? I'm busy trying to get transport off this cursed planet. Okay, I'm going. I won't bother you further. Very well. Watch out for plants while you're out there. Vicious things. Me da lo mismo, la verdad, por ahora, en eso es lo que pueda decir ese tipo. ¿Por qué hay dos marcas? Ah, no, hay una, creo. Aquí, bueno, aquí la verdad que no... Es arriba. Es arriba, y eso... Supongo que debe ser, eh... Fíjense que es allá. Centro de comunicación. Yo creo que por aquí voy a meterme. ¿Cómo mierda llego ahí, bro? Aún no lo sé, vamos a ver. Ah, por acá, ok. Este es el centro de comunicación. La información no hizo esto. No es... ETHERIAL. Director Addison? No personal appearance? Es podría haber sido un outpost. Gracias, pero no. Me prefiere el control de la climática a estos extremos. Diciendo la plancha de significación de la Angara, es necesario que nos ayudemos, pero no lugar un outpost. Y la estabilidad que trae? No, 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 no. And there's another matter, a ceremonial one, a statement for the archives. Is this really the time? Pathfinder was always a symbol. Like outpost flags hanging in the commons, the people need a connection to reality on the ground. Address them, Pathfinder. What did this mean? We're not just here to survive, to scramble for resources. We came to research and explore. Havarl is made for that. And everything we learn about it helps not just us, but the Angara as well. Enter the books, Pathfinder. Add a snout. Entonces, bueno, ya con eso terminamos la comunicación que teníamos pendiente, por decir así. Estas son las misiones principales. Esto de aquí no me ata a Angara y Daria. No, no, no me ata a este planeta. O sea, Daria, no. No, no me ata a este planeta. Y fíjense que ya no está dentro del planeta. O sea, ya no... Estos son... Arbal busca manifiestos del rocker. ¿Qué es esto? Esto es algo nuevo. Esto es algo nuevo. O sea, esto es una misión que teníamos. Que es una misión alternativa. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es esto? No, 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 no. Our colonies could thrive virtually overnight. Since you repaired the vault, things are returning to normal, but too quickly for us. The accelerated life forms you want to study are dying off, decaying. We're scrambling to scan and catalog everything before it's gone. We could use some help. Point me to life forms you need. I'll do the rest. Anything mutated beyond its baseline growth cycle will aid our work. Le daré los marcadores genéticos más prometidos para scanar. Gracias por cualquier ayuda que pueda dar, Pathfinder. Encontre aquí cuando estés terminado. Bueno, miren, hay un par de misiones secundarias dentro de este juego, o sea, dentro de esto, por decir así. Ahora, busca manifiestos de los Rockets en Ahalbar. Esa es una de las misiones. Y esto es general. Eso es acá. También es acá, fíjense que eso es acá también. Dispositivos relicos. Pero... Ah, pero es muy amplio. No es, o sea... Hay dos o tres cosas que hay que hacer acá. Pero... Estamos hablando de algo muy, demasiado amplio. O sea... Estamos hablando de algo que no... Ni siquiera nos marca en el mapa. Nada. O sea... Recoge dispositivos relicos desenterrados en Ahalbar. Este es Ahalbar. Según yo, ¿no? Este es... Sí. Este es Ahalbar, fíjense. Entonces... Tal vez... Podría ir acá, o sea... Chequear, pero no... No sé. Es... Creo que centrarme en eso por ahora no creo que sea la... Mi objetivo, por lo menos. Creo que... Eh... Está de más. Este tipo de objetivos son objetivos que no... Que no los... No creo que los haga, la verdad. Porque son... Eh... No son marcados, por decirlo así. Son objetivos que... Hay objetivos que son más fáciles, claramente. Eh... Eso está más que claro. Pero hay objetivos que son... Que ni siquiera tienen una marca. Si ustedes me dicen... Busca putidos relicos. O sea... Explícame, por favor... Eh... Cómo... Cómo lo hago, porque... O sea... Porque claro, si no sé dónde está... ¿Qué voy a hacer? Ahora... Temos un problema... Tengo un problema... wow solamente voy a ir a este sitio y está acá que marqué pero ya va a ser como el fin del episodio la verdad y la verdad que yo creo que nos vamos a centrar en otras cosas no en esto porque como les dije son cosas muy pequeñas o sea realmente tenemos otras cosas que son un poco más importantes quisiera hacer todas las misiones pero no no voy a tener el tiempo así que nada chicos ya saben suscríbanse dejenme like comenten bajo el vídeo y apreten la campana arriba nos veo pronto y